¡Hola! ¿Qué tal amigos de Vería Deportes? En un duelo entre caninos y felinos dio inicio la jornada 10 del torneo Apertura 2015 del fútbol mexicano. Los cholos de Tijuana recibían la visita del conjunto Chepaneco, el primer tiempo dominado por el conjunto canino, con más llegadas al arco defendido por Jorge Villalpando, quien tuvo una destacada actuación al detener disparos con peligro de gol de la ofensiva tifuanense. Sería el colombiano Dayro Moreno quien al minuto 25 ponía a temblar el poste derecho tras sacar un potente disparo de pierna derecha, que a nada estuvo de convertirse en el gol tifuanense. Aunque los cholos insistieron, el gol no llegaba, concluyendo así la primera parte del partido. En la parte complementaria los chepanecos salieron ofensivamente, insistiendo con llegadas al marco defendido por Federico Villalpando. Pero sería el equipo tifuanense quienes aprovecharían una descolgada y en una jugada de triangulación entre el colombiano Dayro Moreno, el argentino Gabriel Auchen, para que de esta manera José García solamente empujara el balón y convertir el primer tanto canino. Pero faltaba más ya que el equipo chepaneco insistió con llegadas al frente. Sería al minuto 44 cuando en un error defensivo, el argentino Javier Gandolfi, en un error de desconcentración, cometió un penal en el que se ejecutó a través de los pies de Silvio Romero, quien convertiría el gol del empate, silenciando de esta manera al estadio caliente y a toda la afición que se dio cita en el mismo. Con imágenes de Samuel Andrés, informó para vereda deportes, Isaí Estrada.